El fin de semana nos ha dejado la derrota del Atletic de Coín en su visita al campo del Casabermeja, última salida de la temporada. Los coineños cayeron por un gol a cero y con esa derrota caen hasta la novena plaza de la clasificación. El próximo domingo cerrarán la temporada ante su público y recibiendo al campeón del grupo 2 de la división de honor andaluza, el Atlético Porcuna, ascendido hace varias jornadas a la tercera división nacional. Mejor le fueron las cosas a la Unión Deportiva Coineña que se trajo una victoria de su visita a la cancha del Carmonense Tragusa. Un triunfo que deja quintos a los de Coín a falta de una jornada y con opciones aún de alcanzar la tercera plaza que está solo a tres puntos. Recordamos que esa posición supone el billete para participar en la próxima edición de la Copa del Rey. En cualquier caso, la coineña no depende de sí misma para conseguir la plaza y además de vencer en su duelo en casa ante el Cádiz, el sábado 25 desde las 6 de la tarde, deberá esperar otros resultados. Se logre o no esa plaza para la Copa, la coineña ha firmado una gran temporada, siempre en los puestos de arriba del grupo quinto de la segunda división B nacional. El próximo fin de semana, tanto coineña como Atlético se despiden de sus aficiones y cierran en casa sus respectivas temporadas.